Vamos por las calles Cosas de la vida nos hemos separado Déjame decirte algo Déjame decirte algo Sé que no volverás No volverás No volverás No volverás No volverás No volverás Déjame decirte algo que nos pasan por encima, bajamos nuestras lenguas a la tierra de las vidas, buscamos quien nos lleva del reto de los pecados, apuesta que ya sabes de que te estoy hablando, cosas de la vida nos hemos separado, deja de decirte no, no sé que no volverás, volverás, volverás. Por favor, se que no volverás, volverás, volverás para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!